Pasa que tengo una buena noticia. Hoy vengo a deciros que no os desaniméis, que pese a las alarmas ya existe una cura para el coronavirus. De esta crisis nos va a sacar... ...el, el mismísimo Dios. O más bien, su representante en la Tierra. No, evidentemente no estoy hablando del Papa, no, no. Estoy hablando de sus auténticos representantes en la Tierra. Viderados por Saxo Man. Saxo Man es el líder del grupo boliviano Saxo Man y los Casanovas. Una banda que practica un género muy concreto y a la vez difícil que podríamos definir como hardcore trash metal cristiano boliviano. Chúpate esa Radio 3, ¿quién es el moderno ahora? El caso es que Saxo Man y los Casanovas han querido lanzar un hit para demostrar que se puede combatir el coronavirus con el único poder de la música. Bueno, y también un pequeño ejército celestial. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Sí, lo sé, planos aéreos, virus gigantes, ejércitos celestiales. Al lado de este videoclip, la saga de los Vengadores parece los vingueros. Pero no habéis visto nada aún. Porque Saxo Man está a punto de demostrar que no solo cuenta con el favor de Dios, también tiene los poderes de Son Goku y una licencia de After Effects. Coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Coronavirus, sal, sal. ¡Chúpate esa coronavirus! ¡Vuelve al infierno, bicho asqueroso! Bien, no soy médico, pero puedo afirmar que lo que se tomaron los responsables de este videoclip no va con receta. Pero ahí no acaba la cosa, porque este videoclip tan espectacular lanza un último mensaje en sus créditos. Por si acaso no habíamos entendido la moraleja. Dice, la única cura para erradicar el coronavirus es Dios y el Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que tener fe, ya que él es todopoderoso, rey de reyes y nuestro salvador. Ahí lo tenéis por si queréis tomar apuntes. Vamos, que lo que nos recomienda Saxo Man y los Casanovas es algo que ya llevamos siglos practicando. Si alguien estornuda a nuestro lado, gritar ¡JESÚS!